Hola, hola mis caballolos, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión estamos haciendo un video especial porque nos vamos a festejar el cumpleaños a la Iji. Así es de que vamos al restaurante con sus amiguitas a comer. Vamos a ver qué tal se la pasan. Así es de que les dejo aquí este video. Muchas gracias por estar aquí al pendiente. Y así andamos vestidos hoy. Vamos a ver, miren, así con un pantalón, mis botas. Y así andamos vestidos para irnos a llevar a festejar el cumpleaños número 15 de Iji. Así es de que vamos a ver qué pasa en este día viernes, que es que le estamos festejando el cumpleaños a Iji. ¡Ámonos! Ya vamos bien listas, vestidas para el frío. Vamos a ver qué sigue. ¿Ya están listas, Iji? Iji, ¿qué haces? Iji. Iji. Así tiene Iji su cuarto con sus globos. ¿Ready? ¿Qué te parece? ¡Oh, my gosh! Iji, enseñame. Ok, we gotta go. ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¿Qué es lo que pasó, Juan? ¿Qué te hiciste? ¿Qué es lo que pasó? ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es? Ok, eso es bueno. Es mejor que nada. No, yo bréjame a cargar. No, no, no. Oh, gracias. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde quieres que me ponga esto, Lehi? Si quieres, dame. No, esto. ¡Ay, Lehi! ¡Ay, aquí tenemos que venir a sentar a Lehi para tomarle una foto, a ver si se deja! ¿Ok? ¡Qué hermoso! Me súper encantó esto. Y vamos a ese restaurante. Ellas ya están adentro. Vamos a ver qué hay ahí adentro. ¡Qué hermoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!